¡Alto, cabeza de lata! Un movimiento más y te devolverán a terapia intensiva. Deténgase, inspector. Que todo el mundo se calme. No me abrí camino entre un batallón de parademons para que ustedes me digan que me calme. Y dicen que yo tengo mal carácter. No recuerdo haber oído su nombre, señor... Mi nombre es Orion. Volé desde las fosas de fuego de Apocalipsis para advertirte. Él viene en camino. ¿Quién es él? Darkseid. La caja madre puede explicarte lo mejor que yo. Es una computadora viva conectada a la fuente. Vamos a comenzar por el principio. Lo que antes fuera uno solo se dividió. Y en su lugar se alzaron dos mundos. Mundos tan diferentes como la luz y la oscuridad. La virtud y el mal. Uno es llamado Nueva Génesis. Inigualado en su belleza. Es gobernado por el sabio y poderoso Padre Supremo. El otro es Apocalipsis. Una tierra devastada. Gobernada por el demoníaco y omnipotente Darkseid. Él se alimenta psicológicamente de la desesperación y la miseria de otros. Debido a sus naturalezas opuestas, estos dos mundos han estado en perpetua guerra. Sin embargo, una inusual tregua fue establecida cuando Darkseid y el Padre Supremo intercambiaron sus pequeños hijos. Desafortunadamente, esto no disminuyó las ambiciones de Darkseid. Por años ha buscado en las galaxias por la legendaria ecuación antivida. Una fórmula que le daría el control total sobre todas las cosas vivientes. En su incesante búsqueda, ha conquistado y subyugado planeta tras planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!